Para que no tengas el estado Están todos bonitos por ahí Estamos viendo este poquito Y estén los partidos de gusto de todos ustedes ¿Sale? ¿Millor? Dios es que le vio este millor Y queremos que lo vayan Nosotros estamos casi en el coyote Saluditos, tómene, tómene Tómene, tómene, tómene ¿Sale? Porque viene la cumbia Esta cumbia nos lo pidieron hace ratito Vamos a ver que nos sale Ya no vamos a salir por ahí De la liga trasillo porque Queremos que sigan bailando Y que todo el mundo haga el mismo Que estamos cortando en su cierra de feria ¿Ok? Así que vamos a poner esta cumbia Para que lo vayan Para que las reinas y princesas Espero que sean de las reinas largos Así que hay que bailar a la gente de Limón Para que lo vayan Para que lo vayan a la gente de los cartillos En mente de los cumbianos Con el cumbio bonito muchacho ¡Tipia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!